Vale chicos, sed bienvenidos al segundo capítulo de esta serie, al ck2, voy a subir un poquito el sonido, a ver, que me he dado cuenta que no se oía, y hay nuevas canciones y quiero que las oigáis. Como siempre, recordaros que puede que estén directo ahora mismo, así que os animo a ir por ahí a echar un vistazo, espero que no se oiga muy fuerte, esto, el sonido del ck, ya sabéis cómo es. En fin, he cargado la partida, porque sinceramente, como dije al principio, no iba a ser Iron Man esto, y quiero que lleguemos a ser trajes, y que veáis cosillas, mientras tanto, y si tenemos que estar en una regencia tan larga, pues no iba a ser el caso, así que no os preocupéis, vale, voy a subir algunas cosillas de estas, ahí, vamos a gastar unos puntillos, a ver si deja de salir el maldito icono, que no me deja en paz. Bueno, no sé si estamos siempre en acción en este momento, no, no nos habíamos ido, pero tenemos la misión, sí, vamos a irnos otra vez, y a rezar para que salgan mejor las cosas. Y tranquilos que haremos la guerra en este capítulo, ¿vale? Vamos a tratar de un santo, vamos a intentar tomar un poco las mismas opciones, sin palmar. San Patricio de Irlanda. Y, jolín, estoy muy contento, tío, porque estoy grabando con el programa de Windows, y se ve genial el capítulo anterior, pesa un montonazo, pero eso no es problema, sinceramente. Uno de Marcial. Ah, bueno, este evento es nuevo, un grupo de peregrinos, que van a raz para pedir la bendición de San Patricio. Viajar juntos podría ser beneficioso y más seguro, que probablemente algo más lento. Hablamos en rasgo sociable, por supuesto, hombre. Que nos da diplomacia de acción de vasallo, está genial. Ah, revocación de título permitido, no, hombre, ¿qué dices? Habría un grupo de caballos errantes a visitar Cracovia. Jersey se ha reunido con ellos y se pide mi respuesta. Le damos la bienvenida a una gran fiesta, claro que sí. Va haciendo más frío, no tengo costumbre, largas caminatas, y parece que estamos a mitad de camino. Los caballeros errantes han celebrado un pequeño torneo con nuestros caballeros de Cracovia. Vale, pagamos medicina, así que se vayan. O ganar en rasgo justo. Vamos a ganar en rasgo justo, ¿por qué no? Yo de la mares y busco desesperadamente un refugio cuando encuentro una vieja iglesia. Un sacerdote me acoge, me da ropa de abrigo y una comida caliente. Cuando menciona que probablemente no dejaré de llover un par de días, me pregunto si puedo esperar tanto. Claro que sí, hombre. Claro que puedes esperar. Se nos va mejorando el muro del castillo. Podríamos hacer un hospital. Vale. Vamos a dejar ya de ganarnos la confianza de este hombre. Ya estamos en Razzeltal. Tras un largo viaje por la naturaleza, es agradable volver a ver gente. Al caminar por sus calles lo comparo con mi tierra natal, como la gente lidia con el frío y el hilo en estas tierras. Debo descubrir cuanto antes cómo llegara la sepultura de San Patricio. Al fin y al cabo, viene para eso. Pregunto cómo sea la tumba. Pues bueno, supongo que algún señor hay enterrado. El área está vacía, salvo por una monja limpiando un rincón de la pequeña capilla. Se me acerca preguntando si venía a ver la tumba de San Patricio. Asiento levemente y me lleva a la gran roca donde se supone que descansa. Se ardilla a mi lado y nos tomamos un momento para rezar junto a Dios. Después me quedo a solas con la sepultura. Menudo viaje. Ganamos quince de piedad. Venga, pierde la guerra, maldito. Tengo ganas de hacer la mía. Bueno, tenemos que volver a la peregrinación, así que da un poco de gran prisa. ¿Qué nos da algún poder esto? No, piedad mensual y ya está, ¿no? Hay función en función de la administración. Entonces no quiero yo esta orden. Vale, pues vamos a dejar a los dominicos. Vale, ahora somos peregrinos que nos da piedad mensual y opinión de la misma creencia. No quiero ser dominico o benedictino que yo diga. Nos haremos dominicos, que tiene que ver con el aprendizaje, que es lo que me interesaba a mí. Hay muchos misterios en la fe católica. Podría ser interesante pasar algún tiempo para ahondar en los viejos textos de la Biblia. Pues claro. Eso es lo que quiero que hagas, amigo. Vale, y van a volver a petar a nuestro rey. Vaya paliza te están dando, amigo, ¿eh? Bueno, la pérdida de prestigio va a estar interesante. Han terminado los muros del castillo. El tutorial y el torregón en realidad. Pero bueno, vamos a hacer campo de entrenamiento. Varemos paseo muchas noches leyendo la Biblia. Contienen elementos de sabiduría y también me dan pistas sobre los más importantes misterios de la Santa Virgen. Ganamos aprendizaje y tirazo. Vamos a hacer esto. Vale. Y, joder, me molaría que me levantaran en la sede, aunque se está recuperando poco a poco. Dejad de asediarme a mí. No soy el malo. El malo es el rey. A ver. Y me molaría, vi haber tenido alguna otra hija, la verdad. La diligencia de tu gobierno no ha pasado desapercibida por la población de Gosling. Vale, mismo evento de antes. Viajamos. A ver, ¿quién quiere un matrimonio matrilineado? Por el imperio bizantino. Está bien soñar. Cazar vascos. Un príncipe de Dinamarca suena muy bien. Bueno, es muy joven, no está nuestra hija todavía. Se ha añadido falange de santo. Ojo, tenemos una relicia. Se dice que este hueso pertenece a un santo importante. Nos da prestigio mensual y pidad mensual. Maravilloso. Y mi esposa está embarazada. Genial. ¿Podemos ya unirnos a los dominicos? Sí. Los herméticos creo que no lo he probado nunca. A ver, a ver qué está pasando. Pero yo no he conspirado contra nadie. Vale, en fin. Vale. Esto sí que nos piden hacer un voto de castidad y tal. Que veremos. Este embarazo ha vuelto hurraca. Mi mujer mucho más conversadora y alegre de lo habitual. No pierdo la oportunidad de conversar con quien esté a su alcance. Por desgracia, que si todos los eruditos coinciden que las embarazadas deben pasar el mayor tiempo posible descansando en un cuarto oscuro para evitar dar a luz a un niño enfermo. Debe descansar, ¿no? Que gane esa luz. Nos interesa. Ayuda a mi esposa a calmarse y aclarar la mente. Se le ve mejor de esa luz. Lista para dar a luz a un niño fuerte, tal y como se esperaba. Veremos si... Ah, estamos en guerra con... ¿El rey de Bohemia? Wow. Vale. Vamos a apoyarle, ¿por qué no? Parece que terminó la guerra. Vamos a intentar atacar ya a Breslavia, ¿no? Eufemia de Silesia, amigo. Estás fastidiada. Tiene 1200 tropas. Nosotros tenemos 2000 a ojo, ¿vale? Ah, por cierto. Podemos seleccionar ahora... Aquí un punto de reunión para nuestras tropas. Vamos a marcar nuestra capital, que me parece que está bastante centrada. Y vamos a declarar esa guerra. El problema es que son estos 5000 que espero que no nos ataquen en algún momento. Hay que tener cuidado. Necesitamos las reclamaciones. Creo que es buen momento para marchar a la guerra. Y levantamos las tropas, tanto nuestras como de nuestros vasallos. Vemos que automáticamente... Automáticamente marchan nuestras tropas hacia el punto de reunión. Tienen 1000 tropas aquí de momento. Y nuestros comandantes... Solo tenemos dos. Son bastante malos. ¿Por qué tenemos a los dos? A ver. Efectivamente hay más. No son muy buenos. Obispo. ¿Por qué tienen prohibido pelear? No. Porque están actuando, ¿no? Venga, pues el obispo guerrero. Vale, vamos a marchar hacia Breslavia. Los señores de Polonia han aprobado la ley de soberanía del gobernante en encarcelamientos. Pues, muy bien. Aquí hay una pequeña batalla, parece. Queríamos ganar sin demasiado problema. Vale, ganamos un poco de prestigio. Y ganamos puntos para verlo. Y aquí va a haber otra batalla que mostrará nuestro espenizador. Pero la superioridad numérica debería ser bastante. Tenemos un nuevo heredero. Jugaríamos como Vladislav Malachowski. Bien, ¿no? Sí, Vladislav. Vale, pues tenemos un heredero. Perseguir o asediar. Gran duda. Vamos a perseguirles aunque sea una vez. Por intentar hacerles polvo. Un escritor famoso propone recopilar las crónicas de tu familia. Eh, no. Hay batalla. Indignación vaticana. El vaticano ha escrito a todo el mundo católico. El papa ha exigido que se ponga fin a las beatificaciones de pecadores y ha retirado al resto de clero este derecho. A partir de ahora será el papa en persona quien proclame a los beatos. El vaticano no tolerará más vergonzosos ejemplos como la improcedente beatificación de Alberto H. de este en su nombre. Ahora esos auténticos seguidores espíos de Cristo recibirán el respeto de la fe. Por fin se acaba la farsa. Madre mía. Qué épico. Bueno, pues el papa gana autoridad. A nivel mundial. Vale, y por aquí otro ejército. Vamos a acabar con él. No lo han juntado. Ha sido un poco estúpida la ella. Entiendo ahí. Vamos a dejar de seguir a este hombre. Que no os da igual la verdad. Soy tal excomunión. Madre mía. Vale, pues... Nos gustaría que fuera bueno en marcial, por ejemplo. Aunque lo suyo sería un buen administrador, eh. Están aseando Breslavia. Esto no me gusta. Vale, batalla aquí. Ellos tienen menos moral. ¿Cuál es positivo? El rey Boleslava forja una alianza con otro rey. De la Rus. Eso es Madlov. Vale, 60 puntos. Y obviamente no vamos a asediar Breslavia. Vamos a seguir persiguiéndoles. Van a Alonza otra vez, entiendo. Sí. Les pillamos. Sí. Nada, así vamos sacando puntitos. Llevas con estudio el campo de entrenamiento de la milicia aquí, eh. Habrá que intentar hacer alguna otra modificación pronto. Vale. La gran victoria. Hemos capturado en la batalla Butibas. Oh, buenísimo. Eh, general. Podríamos reclutarle. Quizá al final de la guerra. Intentaremos reclutarle. Es muy, muy buen general. Muy buena. No vamos a poder asediar Breslavia. Yo ya lo asumo. Eh, esto es a donde huís, amigos. Seguimos teniendo a nuestro canciller trabajando en más reclamaciones poco a poco para hacernos con el poder del reino de Polonia. Me gusta que al menos no sea como muy sencillo, ¿no? Que no que nos lo regalen. Esto lo vamos a poder asediar con cierta rapidez, así que vamos a hacerlo. Una mañana durante el rezo encuentro a mi hermano Donat dormitando en silencio. Mientras tanto, los miembros de la orden dominicana se percatan de ellos y siguen con la contemplación. Vamos a despertarlo antes de que se dé nadie cuenta. Y nos da las gracias. No hay de qué camarada, ¿no? O que nos dé un favor. No hay de qué camarada, hombre. Si fuera bien importante. Nos dan una misión. Le ha ido a un gobernante es frenético y no se va a dejar tiempo. ¿Vale? Tenemos que hacer penitencia. Y esto creo que es una novedad del DLC, si no me equivoco. Que nos vamos de retiro espiritual a meditar. Hoy empieza la reclusión. Elegí una estancia sencilla en el castillo donde pasé la mayor parte del tiempo. En los próximos meses, sus paredes desnudas me ayudarán a concentrarme en mis plegarias. Las sagradas escrituras. Y me permitirán reflexionar sobre mi vida y mis actos. Vale, mientras tanto, continúe ese asedio. Está bien rezar esto mientras vamos invadiendo al enemigo. Está gracioso. ¿Vale? No sé dónde va. Muy bien. No logro entender este pasaje de las sagradas escrituras. El lenguaje es arcaico y el sentido se oculta tras varias capas de simbolismo. Desentrañar la esencia del texto sin ayuda sería un gran paso en mi desarrollo espiritual. Aunque tal vez debería considerarlo con mi capellán. No tiene nada malo pedir ayuda. He ido a pedirle ayuda al capellán. Me parece que no he escogido el mejor momento, pero he accedido a los regañadientes. Mientras estudiamos el pasaje, siempre he cientado con mis dificultades y al final me he ido de allí con una gran sensación de impotencia. Vale, pues no nos ha conseguido ayudar. ¿Cuál es el desenlace malo de la cadena? Hay otros desenlaces en los que conseguimos que nos ayude. Y acaba yendo mejor la cosa. He recibido nuevas ideas y revelaciones. He tenido tiempo de sobra para pensar en mis actos y en mi lugar en el mundo. Cosas en las que nunca había reparado se han presentado ante mis ojos con gran claridad. Progresamos con la penitencia. Maravilloso. No sé si atacar aquí ahora. O seguimos asediando. Tenemos bastantes puntos. Vamos a seguir asediando. Y aquí nos asedia un random. Santo Domingo fue un ejemplo de moderación. Pero a mí me cuesta controlar mi apetito. Dicen que mientras se hace penitencia se debe comer poco y en proporciones pequeñas. Pero empiezo a cansarme. No es nada fácil concentrarse cuando el estomago te ruge. ¿El ayuno me ayudará a superar mis deseos? A ver si lo superamos. Somos justos ahora. Se nos conocen como los justos. Vale. Durante los primeros días de ayuno me creí que iba a morir. Cuando desperté el tercer día sentí una gran claridad mental. Y que la falta de sustento ya no me consumía. Al día siguiente abandoné el ayuno y retomé mi dieta habitual. Que es más de lo que necesito para saciar el hambre. Vale. Y podemos ganar el rasgo moderado. Lo cual mola un montón. No sé cuáles eran las características en concreto para ser santos. Me he llegado hasta la regla de San Agustín para servir mejor al credo católico. Esta senda sagrada me ha rebajado el sentido del ego y la necesidad de constante validación. Por fin he podido concentrarme en lo que de verdad importa. Llegramos el rasgo humilde. Oye, virtud tras virtud. Estamos encadeando. Tenemos ya dos de las siete. Mientras trataba de descifrar un pasaje complicado han llamado a la puerta del antedicho. La Biblia se ha asomado. Pilar, ¿por qué te escondes? Te echo de menos. Ven aquí, hija. Vamos a ver las escrituras. Le enseñamos a pilar una lección importante. O pierden tiempo. Lo siento, ven a sentarte en mi regazo. Ganamos el rasgo amable. Nos podemos convertir en amigos íntimos. O no tengo tiempo. Me convence la de vamos a leer las escrituras. A ver qué pasa. Pilar, escucha atentamente mientras le leo las escrituras. Al acabar me he hecho muchas preguntas y hemos hablado largo y tendido. Pilar todavía es joven y le cuesta captar los matices. Pero creo que hoy aprendí una lección valiosa. Ayudar a mi hija es muy gratificante. Vale. Gana el rasgo adorador. Interesante. Progenitor bondadoso. Uf, pensaba que se había agotado la guerra. No era un mal. Y el tal Vladislav este ha usurpado. Uf, no tiene muchas tropas, eh. Nos nombra consejeros. Vale. Vamos a acabar la guerra. Ofrecemos la paz a la duquesa Eufemia. Vale, ahora tenemos tierras de más. Obviamente. Esta señora sigue siendo duquesa de Silesia. Pero no hay big problem. Vale, vamos a conceder estos títulos a gente. Un noble, entiendo. Es un gasto importante de oro. ¿Hay alguien en mi corte que pueda servir? Alcalde, comandante, cortesano. Venga, tú mismo, ¿qué? Baja Silesia. Venga. Ibreslabia se lo tengo que dar a alguien más. Canciller, cortesano, a mi hijo no. A mi hijo no, pero quizá al ser mayor de edad me pida terreno. Bueno, se lo daremos. Voy a traer a un noble. Excelente. Vamos a darle Breslavia. Ahí está. Vale, entonces, mi duda es, ¿tendríamos tropas suficientes como para reclamar Polonia? 1.300. Voy a intentar conseguir una alianza con nuestra hija. Pilar Malakoski. Rey de Polonia. No. Un Khan. Este Khan está lejos. No, pero el Khan probablemente no venga. Alto mandatario brinca. Conde de Atschansburg, Alemania. Es que el de... El clan este no creo que venga, tío. Nos llevamos mal con él. Y el duque este de Jutlandia. 300 hombres. 300, 400. Bastante mierder. Todos en general. Este tiene más. Pero está en Najera, que está bastante lejos. No nos engañemos. 900. 1000. Rey de Croacia. El rey de Croacia no es mala opción. Lo intentamos. Está aseado por una guerra. No nos vale. A ver. Este hombre de Pozlands que nos podría valer. Pero una insurrección creo que no viene. No lo sé si viene, tío. Pero es que es jugarnos nuestra única carta de alianza. Este hombre tiene 2000. Mira, podemos intentarlo con este. El mandatario este de Plutenio. Tiene algún... No tiene hijos, ¿no? Vale, Mila, que es la heredera. Y Vladislao, no. No, porque somos infieles. Vale, y algún duque. Tú mismo. El señor de Praga. Un príncipe de Bohemia. Y Pilar. Vale. Vale, no sé hasta qué punto este vendrá, ¿eh? Vamos a intentarlo, ¿no? 5000 hombres. No es que haya muchas mejores opciones. Vale. Tenemos el matrimonio. Bueno, y los responsables. Y formar la alianza, sí. Vale. Vale. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora el tema es el siguiente. Yo tengo 2000, unas cerca de 3000 tropas. Y el rey tiene 1500. Así que le declaramos la guerra por Polonia. Vale. Y efectivamente, llevamos a nuestro aliado. Que parece que en principio va a venir. Lo cual mola. Y perdemos a un consejero. Vamos a poner conde de baja silesia. O no está funcionando, no sé por qué. Y comandantes. No entiendo. Vale. Vale. Pues vamos a adelantar a nuestras tropas. Y a rezar por que venga el bohemio. Vale. Efectivamente no tienen muchas tropas, ¿vale? Vale. Y viene a las armas. Perfecto. Pues esto debería estar ganado. Vale. Ahora nos complace ver tu progreso. Durante tu reclusión has avanzado mucho en la regla de San Agustín. Por la presente declaro que has completado tu misión. Ganamos 200 de devoción. ¿Cuánto podremos ascender? Entiendo. Sí. Pues sabiduría de Santo Domingo. Ah, vale. Ahí estamos reuniendo a nuestras tropas. En la capital. Y me veo dónde están las enemigas realmente. Que hay varias hembras la vía, pero no parece ser mucha cantidad. Otra mañana me despierto cansado. Debo hacer algo con mi apatía. Debo pasar algunos días en soledad. No. Vale. Al final lo superaré. Yo creo. Bogumi... Y el obispo. Vale. Lo vamos a por ellos. Y ahora enseguida seleccionaremos la capital. Tiene menos tropas de lo que imaginaba entonces. Ok. Mil hombres. Pues parece que estas son todas sus tropas. O sea que ganábamos de sobra. Pero bueno. Mejor estar aliados con un rey de Bohemia. Al final vamos a ser ahora los reyes nosotros. Así que... Maravilloso. Un rey guerrero. Un rey muy guerrero. 21%. 21%. 21%. Si vengamos a asediar la capital. Con suerte... Lo asediaré. Lo capturaremos. Reina de Hungría. Podemos casar a nuestro hijo. A muy largo plazo, ¿no? Pero... O sea, no creo que aguante. No tiene pinta. Defendiendo en revuelta húngara. Nada. Y más nos meten en un follón de tres pares de narices. O sea, es goloso. No lo voy a negar, pero... Pero no vamos a hacerlo. Más noticias. Vale. Si quieren rebelar los campesinos. Por mala gestión. Vas a poner un consejero. No está funcionando. No sé por qué. Pongo algo porque estamos en una guerra, quizá. Más somos un rey justo, tío. Supongo que mudaremos la capital a Cracovia. ¿O qué? O se quedará en Konstantin. No me gusta Cracovia como capital. La conversión de Yadminga. Las tribus de Yadminga fueron convertidas a la fe católica. Un grupo de sacerdotes enviados por el kaiser del Sacro Imperio celebró un gran ritual durante el cual se convirtió toda la población de Yadminga junto al alto mandatario Mambidias y muchos de sus pasallos. Con este acto, el pueblo ha abandonado de una vez por todas a sus viejos dioses paganos. Genial, porque son vecinos. Así que sed bienvenidos a la fe única y verdadera. Revuelta polaca. Pues parece que no tiene mucho que hacer nuestro rival, sinceramente. Deberíamos ir a por su ejército. ¿Puedo mandar a mi aliado que asedió esto, verdad? ¿Había algún modo, tío? Aquí, orden del aliado, asedio. Ahí está, vamos a dejarle que siga él el asedio. Y vamos a acabar con los IBC rebeldes. Con el ilegítimo gobierno. Y no vamos a hacer más edificios de momento. Vale, parece que se mueven. Ahí está. Ahí tendríamos la batalla. Y no sé por qué no está funcionando lo del consejero. Vale, esto se va a convertir en el coyote y el corre caminos. Tiene pinta. Vale, ahí parece que le pillamos, por fin. Bueno, es bonito tener vecinos católicos ahora mismo, la verdad. No nos vamos a quejar. Esto parece que avanza. A ver si pillamos algún comandante o algo. Alegato en Poznan. Hombre. Ya no. Ya no. Ya tenemos todo lo que queríamos del reino. Cuanto ganemos esto, claro. Esto se ha bugueado, entonces. Ah, no. Vale, vale. Mejorar relaciones. Gobernar, bueno. 61%. Esto va viento en Pogba. Pedazo de golpe de estado. Vale, esto ya está a punto de caer. Espero que cuente para nosotros. No ha contado, ¿verdad? Debería haber contado, entiendo. Vale, a ver si les pillamos, no les pillamos. Quizá debería asediar yo la capital. No sé. Joder, si nos desplazamos lento, ¿eh? En comparación con ellos. Supongo que será por... Infantería pesado. Vale, ahí debemos pillarles. Ahí está. Mi canciller ha mejorado la relación con el conde. Guay. Durante mucho tiempo he sentido la presencia del Señor en tus pensamientos. Estás empezando a preguntarte si algo es verdad en la Biblia o es solo un libro antiguo escrito por mentirosos inteligentes. El Señor ha muerto. Estos sentimientos blasfemos pronto pasarán. Agua esos sentimientos blasfemos y ganaríamos fanatismo. Vamos a ganar fanatismo. Vale, capturamos a un alcalde. Y esto, ¿y esto cómo va? Y aquí, ¿por qué hay batalla? Ah, vale. Han levantado algo de tropas. Pues hay que hacerse de algo más, entiendo, parece. Vamos a mandarle a sediar esto mismo, yo que sé. Ah, coño. Bueno, aquí hay... Tucados, parece. No creo que tengamos ya más hijos, la verdad. Porque tenemos una reclamación a Polonia. Vale. Bueno, nos dicen de ir a una reunión de los dominicos, ¿no? Estamos a punto de ascender, por cierto. Nos piden 750 de devoción. Dicen, te pedimos que construyas un nuevo templo en tus tierras. Venga, ya, tío, que no soy rico. Sí, claro, 700 de oro, hombre, si me los dais. Vale, Pilar, ¿en qué educamos a Pilar en administración? Ahí, puedo renombrar ahora al viejo, por cierto. Somor. Vale, pues, deber, ¿no? Vale. Vamos a reventar a estos tipos. Bandidos han asedido a un campamento, vale. Llevo unos días en el monasterio rodeado de otros que comparten mi pasión por Dios. Sin embargo, sigo echando de menos un amigo. Nos llamamos bastante bien con Oblatus. Si encontramos un interés común, podría fraguarse una buena amistad. Este hombre es un teólogo erudito. Vamos a hablar sobre la Biblia, ¿no? Vale, ya está. Hemos hecho a Maslav Prisionero. Venga, esto debería estar ya puntito, la verdad. Al conde le gustó la propuesta. Somos buenos amigos. Solemos vernos en nuestro tiempo libre. Y empiezo a notar que me afecta a la hora de realizar mis obligaciones monásticas. Vamos a centrarnos en nuestra obligación. Ganamos tres de aprendizaje, que es un poco una burlada. Tenemos veintitrés ya. La madre. A ver si nos sale de hacer alguna obra teológica o algo que molaría bastante. Esto sería aquí bugueado, entiendo que... No sé. Creo que se ha bugueado, sinceramente. El príncipe este está bastante derrotado. Podemos subir de rango en la sociedad. Vamos a hacerlo. Vale. 99%. Are you kidding me? Mi amigo Mate me invitó a un gran banquete. Vale, vamos a ir alegres, ¿no? Que parece que mejora más la relación y esas cosas. Vale, ahora es cuestión de tiempo. Vale, nos han dado permiso para ascender de rango en la orden monástica. A esta misión no creo que la completemos, sinceramente. Fundar la unión eslava, what? Ey, mi esposa está embarazada. Mientras estamos en una guerra y en un retiro espiritual, me gusta. Las leyendas ancestrales hablan sobre una época en la que tres hermanos, Lech, Chek y Rus, siguieron sus propios caminos para encontrar tierras fértiles para su pueblo. Hoy, incontables generaciones después, todos sus hijos de la misma sangre ancestral están unidos bajo mi dominio. Así que es justo que nos despojemos de nuestras viejas insignificantes fronteras y fundemos formalmente una tierra donde todos los esclavos serían hermanos. 5.000 de prestigio y en paz. Hay que tener Reino de Bohemia, Polonia, Galicia, Rus, Chernigov, Vladimir y no poroz casi nada. A ver, vale, es el evento otra vez de ocultarse, pero está embarazada. Y esto se ha bugueado, maldita sea, tío. Bueno, tendré que reiniciar el juego a ver si se arregla. Y a ver, embarazo difícil parece, ojo. Un día al sentarme con mi hija Pilar, decido que le voy a leer un pasaje de la regla de San Agustín, esperando enseñarle el camino de Dios. Pilar presenta mucha atención y le convenzo de que acabará uniéndose a mí en la orden dominica. Wow. That's nice. Ahora podemos jurar el celibato y dar orientación espiritual a cambio de devoción. Si juramos el celibato ganaremos más devoción mensualmente, así que lo vamos a hacer, ¿vale? Ofrecer la paz al personaje, sí. Y ahí está. Hemos usurpado... Bueno, no. Es que se llama Vladislav también. Nosotros somos Vladislav. Y ahora somos... Rey de Polonia. Not bad at all. Al principio las señales fueron pequeñas y podían descartarse como coincidencia. Pero ahora son demasiado frecuentes para ignorarla. Mi mujer dará luz con estrellas propicias. Muy decatólico esto, la verdad. Vale, nuestra capital sigue estando en... Uy, un segundo. En Gosning, ¿no? Entiendo. Sí. Ahí está. Vamos a poner aquí el foco de la corona. Y quién está desocupado. Este hombre. Se va a hacer esta dajema. Y podemos coronar al rey. Esto es una de las novedades del DLC. Que vamos a ver en el próximo capítulo. Les voy a llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Pues quedan aquí. La geneva... El fondo. Y la genevath. La geneva. Gracias por ver el video